Hola, soy Leopold Armesto y el objetivo de este vídeo es mostraros cómo funciona el algoritmo tipo bicho en el software CopeleaSim. Lo hemos implementado en este simulador de robots, utilizando en este caso el robot Dior, como veis aquí, tengo el robot, de forma que el objetivo es, partiendo de esta configuración inicio, que está aquí, el dummy de inicio está aquí, tenemos que llegar a la configuración destino, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Bordeando los obstáculos. El robot lo que hará es detectar o apuntar primero hacia el objetivo, moverse en línea recta, detectará que hay un obstáculo en frente, lo tratará de bordear y cuando haya cruzado esta línea imaginaria, esta línea de aquí solo es para que vosotros sepáis que esto es la línea que une la configuración inicio con la destino, pues cuando el robot haya cruzado esta línea, el robot girará de nuevo y apuntará hacia el objetivo así hasta que alcance el objetivo. Bueno, pues sin más dilación vamos a verlo desde aquí arriba para ver cómo funciona. Bien, recordad que en el algoritmo he introducido un elemento de aleatoriedad, en algunos momentos el robot puede que gire hacia la izquierda, puede que gire hacia la derecha, en función de cómo haya salido la dirección seleccionada, ¿de acuerdo? Ahora mismo está bordeando el obstáculo siguiendo lo que es la pared utilizando estos dos sensores de aquí y en el momento en el que cruce la línea, se activa la condición de que cruza la línea, en ese momento avanza hacia adelante de nuevo hacia el objetivo y ahora pues bueno, pues en función de este elemento de aleatoriedad pues ahora ha decidido girar hacia acá, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues ya está a punto de acabar, como podéis observar funciona correctamente, ¿vale? Ahora acabará de detectar que cruza esta línea, volverá a girar y detectará que está dentro del obstáculo, perdón, del destino y con esto finalizará el vídeo. Eso es, el robot ha parado. Muchas gracias. Gracias.